Cuando estás respirando haciendo ejercicio te recomiendo que inspires sobre todo por la nariz porque así al pasar el aire por los senos nasales se mezcla y consigue que el aire tenga más monóxido de nitrógeno que hace que mejore la circulación y que se aporte más oxígeno a tus músculos. Y la aspiración pues la puedes hacer por la nariz o por la boca. Si la haces por la boca lo bueno es que se van a activar más los músculos de la respiración. Y entonces si no os tienen muy desarrollados pues esto puede hacer que os trabajes un poquito más. Pero yo prefiero seguir inspirando por la nariz porque al no pasar el aire por la boca el aire que pasa por la boca pues puede afectar a tu microbioma. Y aparte no expulsas todo el CO2 de golpe sino que lo vas expulsando poco a poco con lo cual aumenta tu tolerancia al CO2. Pues aquí tienes dos trucos para inspirar o expirar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!